¡Sus diamante! ¡Sí! Este es nuestro mundo ¡Sí! ¡Sus! ¡Sí! Sientes el flow ¡Esplendido! Como un diamante azul Como esas hiperperas Nuestro mundo es tan cool Como cualquier mente no conecta Como un diamante azul Somos algo indelizable Espléndidas, espontáneas Oídas y personales ¡Sus diamante! ¡Sí! 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 Solo aquí ¡Sí! 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 ¡Sí!